Y dice, usualmente esto resulta ser evil. ¿Qué lo dice? Si te atrapan en un cuarto, bueno, o sea, si te sientes atrapado en un cuarto, tenemos que tratar como de despertarte. Puerta roja, puerta amarilla, puerta roja, puerta amarilla, puerta... Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El video de hoy, en el día de hoy, vamos a estar haciendo algo diferente. Hago esto a veces más no seguido por lo mismo para que sea como tipo videos especiales. Y el día de hoy, por si ustedes no sabían, yo les había platicado por Instagram, por eso les digo que me sigan por Instagram, va a estar apareciendo por aquí por todos lados, pero que mis hermanas iban a venir aquí, a donde vivimos, porque, pues bueno, no sé si ustedes sepan, pero yo tengo dos hermanas, dos hermanas las cuales no viven aquí donde pues mi mamá y yo vivimos, pero vinieron de fin de semana y ahora sí vamos a grabar un ritual las tres juntas aquí en el cuarto maldito que es su cuarto. Así que, pues bueno, el ritual que vamos a poner en práctica el día de hoy se llama Red Door, Yellow... sí, Red Door, Yellow Door, que es este... puerta roja, puerta amarilla, o puede ser de cualquier color la puerta, o sea, puedes decir Black Door, White Door o lo que ustedes quieran, pero básicamente en este ritual necesitamos... tienen que ser dos personas o más, todas las personas, que en este caso vamos a ser tres, que estén participando en el... ahora sí que en el ritual, tienen que, pues, participar. No sé quién de las dos vaya a ser la que va a entrar en trance ahora, así que yo quiero que sea Pau, porque Pau, como les he contado, es una de las más sensibles aquí, pues, con toda esta actividad. Entonces, tiene que una persona sentarse en el suelo con las piernas cruzadas y ponerse una almohada en las piernas y la otra persona recostarse en la almohada. Le vamos a hacer como un masajito aquí en las sienes y estarle... y ella tiene que levantar los brazos, la persona que esté acostada, así, y le tenemos que decir como Red Door, Yellow Door, cosas así, y hacerle así. Y cuando ella empiece a ver las puertas, un cuarto yendo de puertas, ella tiene que bajar los brazos. Se supone que si ves alguna persona ahí en tu... pues, en tu trance, como le quieran llamar, no tienes que hablar, no tienes que interactuar para nada con ella, eso es muy malo, y pues simplemente tiene que ir diciéndonos qué va viendo y qué puerta va abriendo, y nosotros le vamos diciendo, abre la amarilla, abre la roja, abre la morada, la blanca color que ella vea. Así que, pues, va a estar interesante. Vamos a ver qué pasa, pues obviamente voy a cambiar como que dónde va a estar la cámara para que, pues, alcancemos a ver, y sí voy a participar, pero yo quiero que Pau sea la que entre, pues, en el trance. Así que, espero que les guste, síganme por mis redes sociales, y pues bueno, vamos a ver cómo nos va, a ver si funciona, y pues, vamos a ver. Mili, 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 necesitas salirte, Mili. Afuera, córrele. Córrele, Mili. Hágase más, hágase más para el centro. Más para el centro. A ver, Catia, tú es la que sabe, ¿no? Tenemos que decir red door, yellow door, así en lo que le estás haciendo aquí. No sé si te va a querer decir inglés o en español. Bueno, pues le decimos en español porque, pues, hablan español, supongo. Ok, voy a bajar la cámara. Ok, ¿cómo te van a estar? Ok, entonces, Catia, Catia ya está en posición, tú pon la almohadita en las piernas de Catia, porque ahí te vas a... No, babosa. Man, es que... Son, es la almohada en las piernas de acá. No, ¿por qué? No, tiene que ir ahí, para que Pau se recargue ahí. Así, no sé. A ver, vamos a leer. ¿Ah, sí? Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué eso tendría que estar ahí? ¿Qué sentido tiene eso? No sé, porque me vuelve muy feo. Yo dije, en las piernas de Pau con las piernas de Catia. Mira, lo único que pasa es que me voy a poner con el olor de los tenis de Catia. Pues yo nunca dije que te guste. Dice, una persona actúa como la guía, o sea, serás tú, Catia. Y la otra, o sea, y la vas a poner en trance a la otra. Ok, bla, 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 bla. Mira, dice, el guía se sienta en el piso con las piernas cruzadas y con una almohada en, dice, their lap. O sea, es aquí, ¿no? No, no es Pau, eres tú, Catia. Es que no tiene sentido eso. Entonces, Catia te va a hacer las preguntas así como de que tú, o sea, de que tú le tienes que decir qué ves o qué escuchas o cosas así. Y pues que abres las puertas de Campo, te digamos. Por ejemplo, algunas preguntas son, ya estás en un cuarto, describe el cuarto, qué color son las puertas, cómo te sientes, o sea, te da miedo la puerta morada o así, por ejemplo. Y dice, usualmente esto resulta ser evil. Ah, si te encuentras en un cuarto lleno de relojes, te tienes que salir inmediatamente porque los relojes te pueden atrapar. Si te atrapan en un, bueno, o sea, si te sientes atrapado en un cuarto, tienen, tenemos que ahí tratar como de despertarte. Dicen que si te mueres en el juego te puedes morir en la vida real. Ah, si te encuentras un hombre con un traje, tienes que terminar el juego inmediatamente. En una emergencia, y si no eres capaz de despertarte, tenemos que hacerte así, o sea, sacudirte con fuerza para que te levantes. ¿Ya? O sea, yo no quiero que me pase nada. No te va a pasar nada, te vamos a despertar, si no te echamos rayos en la cara y ya, despierto. Puerta amarilla, puerta roja. 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 Puerta amarilla, puerta amarilla, puerta amarilla, puerta roja. Puerta amarilla, puerta roja. Puerta amarilla, puerta roja. Puerta amarilla, puerta roja. Puerta amarilla, puerta amarilla, puerta amarilla, puerta marilla, puerta roja. Puerta amarilla, puerta roja Puerta amarilla, puerta roja ¿Ves puertas? ¿De colores? ¿Qué color es verde? ¿Qué color es verde? ¿Qué color es verde? ¿Qué color es verde? ¿Qué te provoca ver la puerta roja? ¿Qué te provoca ver la puerta gris? ¿Qué te provoca ver la puerta roja? ¿Qué te provoca ver la puerta roja? ¿No? Es blanco. No hay nada. Ok. No hay nada. Hay dos puertas. ¿Y también son de colores? Una. ¿De qué color? Una es blanco. ¿Es blanco fuerte o clarito? ¿Y qué te provoca verla? No. No me gusta. No. 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 Es hombre. No. No lo vayas a hablar. Y hay que mover por la puerta blanca. ¿Puedes entrar a la puerta blanca? Ya. Y queda ahí atrás de la puerta. ¿Y ahí no hay nadie? ¿Y el señor se quedó afuera? ¿Y ahí no hay nadie? ¿Hay más puertas? ¿Dónde es de puertas? Dile que tiene el reloj en el cuarto. ¿Por qué no hay muerto? ¿No hay relojes? ¿En ese cuarto? ¿Por qué no entró? No lo vayas a hablar. Métete a la puerta ahora. Que de ahí. ¿No? ¿No se enseñó? Bueno, ya. No es verdad. ¿Me ha ido a tu hermano? ¿Está bien? Sí El señor entró al cuarto ¿Y está feo? No sé ¿No lo diste la cara? No ¿Y cómo se ven las puertas ahí? ¿Cero colgados en el medio de la nada? ¿O como un cuarto normal? Pues en el... En el cuarto blanco Pues ni siquiera me habías visto y estabas pisando piso o no Pues era blanco, todo era blanco y no me estaban las puertas Y mientras me acercaba a la puerta Pues lo que seguías tocando piso Pero en el otro nada más había uno ¿No viste relojes? No Pero ese señor me acostumbró Aparte me siguió ¿Quién sabe quién me iba? ¿Talgo que lo hace otra vez? No me gustó Y bueno, los saludos del día de hoy van para Alexa Manny Para Noemí Alcaraz Olmo También para Alfonso Aparicio Contreras Lupita Jiménez y Valeria Martínez Ay, disculpen, mis gatos están corriendo como locos Y bueno, aquí les dejo Los de el saludo del emoji secreto de Instagram ¿Recuerdan cómo es esa... ¿Cómo se llama? Los quiero y bye ¡Gracias por ver el video!